¿Cuáles son las opciones? A los electrodomésticos, desde un aire acondicionado a un caloventor o una estufa halógena. Nosotros estuvimos recorriendo la localidad, visitamos un local comercial, donde Francisco Elisaúl nos comenta qué es lo que más sale, los precios, financiaciones, a prestar atención. Y ahora estamos recibiendo lo que es caloventores, lo que es calefacción caloventores, y también tenemos lo que es aire acondicionado, frío-calor, estufas y también paneles de vidrio. ¿La gente está comenzando a averiguar con estos cambios de temperatura que estamos teniendo? Sí, ahora cuando comienza el frío la gente se acerca y va preguntando los precios y buscando siempre algo más económico, por ejemplo lo que es calefacción, caloventores, son los que más se está llevando ahora, que es lo más económico, lo más accesible. Y por ahí las estufas también, lo que no se ya está llevando es aire acondicionado. ¿Por qué? Por el precio. Hablando de los caloventores, ¿desde qué precio se puede acceder a uno? Y tenía que mirar a los caloventores, tenía a partir de 2.000 pesos, 2.000 pesos para arriba, después tenía 3.000, depende de los huevos de potencia y depende de los niveles de velocidad. Siempre tenemos nosotros, tenemos 24 cuotas con el crédito de la casa, también tenemos con todas las tarjetas de créditos, visa, naranja, mastercard, todas las tarjetas de crédito, y la promoción de la casa que tenemos en 24 cuotas, en 12 cuotas, puede hacerlo con entrega y sin entrega. Tiene una financiación muy accesible para poder acceder a una calefacción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que notan ustedes como vendedores? ¿La gente viene directamente a comprar o en muchos casos a averiguar precios? Y mira, la gente primero entra, pregunta precios, y va viendo precios en todos los lugares, ¿no es cierto? En todas las casas. Nosotros lo bueno que tenemos, precios de contado, muchas promociones en precios de contado, y por ahí la gente ahora, cuando llega a fin de mes y cobra lo que cobra acá enfrente, ya directamente pasa y compra en contado y pide descuento en realidad, se pide mucho descuento de lo que hay en contado.